Muy bien, muy buenas tardes para todas, para todos. Espero que estén arrancando un grandioso lunes allá en sus casas, en sus trabajos, en sus comunidades y que a este punto de la pandemia todavía conserven la sonrisa, todavía conserven la buena energía porque es lo que necesita nuestra buena energía, nuestra buena actitud y nuestra capacidad de trabajo. Hoy estoy muy feliz y en nombre de Rotary E-Club Sogamoso Global les doy la bienvenida a todas, a todos porque tenemos uno de los rotarios más especiales de América Latina y alguien que yo honestamente admiro mucho y siempre, siempre, siempre lo veo en el podio de los grandes eventos rotarios, en las convenciones globales, en las conferencias del Remix, en, bueno, unos espacios que yo digo, wow, yo quiero ser como Salvador un día cuando sea grande y tener esa elocuencia y sobre todo tener esa sabiduría acumulada con los años de ser rotario. Así que me da mucha, mucha alegría. Y para presentarles un poco y ponerlos en contexto, Salvador Rizo Tavares es un mexicano, fundó y desde hace 33 años la empresa Rizo Comercial S.A., quien aún dirige y se dedica al desarrollo de soluciones tecnológicas en México. Es socio rotario desde hace 31 años, muy cerca a la fundación de su propia empresa y en el periodo 2009-2010 fungió como gobernador del distrito 41-30 en México. Ha sido siete veces representante del presidente de Rotary International para conferencias distritales en su país, pero también en toda la región de América Latina. Es moderador y ponente en las sesiones paralelas o los breakout sessions en las convenciones mundiales de Atlanta en el 2017, Toronto en el 2018 y también la que fue ahorita la primera convención mundial virtual de Rotary en el 2020, hace unas pocas semanas. Es coordinador de Rotary para la zona 21A en el periodo 2015-2018. Fue conferencista en la plenaria de la Asamblea Internacional de Rotary International en el 2019 en San Diego, California. Es donante mayor de la Fundación Rotaria, nivel 4, y durante la Asamblea Internacional del Rotary International en este año en San Diego, fue el training leader y será nuevamente en Orlando el próximo año 2021. Actualmente, Salvador es presidente de la región del norte de Latinoamérica del Rotary Leadership Institute. Este cargo lo comenzó en el 2017 y lo va a concluir en el 2021 y es también coordinador de promoción de la convención de Rotary 2020 para la zona 25A. Tiene tres hijos, Ana, María, Salvador y Paulina, y dos nietos. Enrique, que tiene dos años y medio, y Regina, de un año. Y podemos quedarnos a hablar de todo tu perfil empresarial, profesional, pero hoy vamos a centrar sobre todo nuestra conversación, querido Salvador, en tu rol como rotario. Y queremos que esta sea una tarde donde ustedes nos manden sus preguntas, nos manden sus comentarios, pero principalmente vamos a hablar del futuro de Rotary y del futuro que tenemos todos los Rotarios como comunidad global para hacer de esta pandemia una gran oportunidad de generación de impacto hacia nuestras comunidades. Así que, mi querido Salvador, sé muy bienvenido en esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y muy contento de estar aquí contigo, Charlie. Así como tú, como decimos en México, hecha escoba uno, yo también quiero ser como tú, ir a la Organización de las Naciones Unidas, desarrollar un proyecto transformador de tus comunidades para mujeres empoderadas. O sea, la verdad que tú eres también un ejemplo. Yo he estado diciendo que nosotros hoy en Rotary no requerimos de influencias superficiales, necesitamos inspiradores con tu ejemplo. Y no porque tú estés aquí moderando esta entrevista, este evento, pero para mí es un gran gusto estar contigo porque yo, la verdad, la verdad, te digo que te respeto y te admiro mucho. No, muchas gracias. Mejor dicho, ese es el mensaje más bonito que me han dado en este lunes. Muchas gracias, Salvador. De verdad que es admiración mutua. Y precisamente arranquemos por ahí. ¿Qué está pasando en el mundo y qué deberíamos de estar haciendo nosotros hoy los Rotarios para ser Rotary más grande y ser un referente mundial de organización, de servicio, de amistad, y sobre todo de trabajo con las comunidades? Sí, bueno, primero tenemos que contextualizar que Rotary tiene 115 años. Y en estos 115 años han pasado muchas pandemias, muchos retos, muchos desastres naturales, hasta dos guerras mundiales. Y Rotary ha estado presente ahí, no nada más para poder rescatar y apoyar a las comunidades en su reestructuración material, también emocional, también alentar y motivar a los seres humanos en cada una de estas generaciones. Entonces, Rotary hoy está enfrentando un problema, como lo ha hecho muchas veces, de una manera frontal, con esta, yo digo que con este frente de batalla, estos guerreros, estos 1.200.000 guerreros que han estado, incluso a muchos de ellos que no debería de ser asesorizando su salud, porque han salido a brindar el servicio humanitario que demandan las comunidades. Sí, Rotary tiene que ser mucho más activo en tiempos difíciles, porque así como vemos la rueda Rotary, que uno la ve como que está en constante movimiento, así nunca debe parar. Y es algo que yo he venido comentando en una charla que primero le llamé Rotary el movimiento, que di como 65 charlas en como en 45 días, ¿verdad? Y luego después le llamé la nueva normalidad de Rotary el movimiento. Entonces, ¿cómo? Porque un mundo, estoy hablando de Rotary, era el que era en enero y febrero, otro mundo en marzo, abril, mayo, y otro mundo es hoy. Y así tenemos que adecuarnos. Yo recuerdo lo que decía el presidente Frank Devlin, que hace poquito se nos adelantó, este plano terrenal y está en el cielo, pero él nos decía hay que cambiar con los tiempos. Pero los tiempos de Frank Devlin hablaban de meses o años. Nosotros aquí tenemos que cambiar casi cada semana, porque son retos nuevos que estamos enfrentando. Yo hoy, aunque no es el tema de los negocios, pero en dos meses y medio me puse a evaluar qué tenía que hacer en los negocios. Y hoy me mandó un mensaje a mi hija porque le mandé todo lo que vamos a manejar. Dice, eso es lo que yo te propuse hace tres años, pero hasta ahora lo estás haciendo porque los hijos siempre lo regañan y lo molestan a uno. ¿Verdad? Pero entonces, nosotros tenemos que cambiar constantemente en todas las formas en el plano profesional, en el plano familiar, en el plano de servicio humanitario, y en el plano de liderazgo que hoy enfrentamos también un reto muy grande. Oye, y me encanta eso porque decimos aquí en mi casa la única constante en el universo es el cambio. Es lo único que uno de verdad tiene fijo porque todas las cosas van cambiando y como decía Mercedes, cambia todo, cambia. Todo está cambiando y eso es fabuloso. No hay que tenerle miedo. Yo creo que los Rotarios somos un grupo muy especial de líderes que sabe eso. Quizás porque la vida privada y la vida profesional nos prepara para ello, pero te quería preguntar, precisamente en estos meses donde todos tenemos desafíos económicos, no importa si eres empresario, no importa si eres asalariado, no importa si tienes una pequeña empresa, ¿qué ha pasado y qué se viene a venir dentro del tema de afiliación, de la membresía, de quienes quieren pertenecer a Rotary? ¿Ha afectado en algo esta pandemia el número de personas que conforman Rotary? ¿Lo pone más difícil o todo lo contrario? ¿Confirma que queremos seguir sirviendo? No, primero que nada, tenemos que pensar que en este proceso que estamos viviendo, así como se ha colapsado la salud en todo el mundo, también se va a colapsar la economía o se está colapsando ya. Y definitivamente que muchos Rotarios van a perder sus empresas, desafortunadamente, van a perder sus empleos y otros muchos Rotarios, a lo mejor, hoy estando en una vida que no vivíamos, yo nunca había estado tantos días dentro de la casa y entonces, uno, a lo mejor hoy, muchos van a priorizar la importancia del tiempo que le han dedicado a Rotary, desatendiendo otras circunstancias que hoy pueden ser más prioritarias para ellos. Entonces, en esas tres fases, bueno, como consecuencia, pues va a haber una baja sustantiva. Pero también en contraposición, muchos Rotarios que se habían ido en los últimos años, están regresando a los clubes porque antes no les permitía el tiempo y hoy, ese espacio de tiempo que han tenido para ellos, a lo mejor motivado por esta, no a lo mejor motivado por esta pandemia, le ha permitido que los clubes inviten a muchos Rotarios que se habían retirado y entonces han regresado. Al final, no sabemos, el Rotary realmente lleva un conteo real cada año, cada primero de julio es cuando se considera oficial y siempre hay una tendencia, comenzamos el primero de julio en una base, subimos a enero, vamos a decir, a la mitad del camino, luego bajamos en febrero, marzo, un poco más y luego subimos a mayo, junio, que es el mejor tiempo en la membresía que vive Rotary. Rotary no tiene problemas para traer socios, quiero decirles que en los últimos 15 años ha sido un promedio de 150 mil socios que ingresan por año a Rotary. el problema que tenemos en Rotary y esto es en los clubes Rotarios porque el efecto de los clubes Rotarios es que se van el mismo número de personas, o sea, se ha vuelto muy laxo el proceso para admisión de los socios que entonces cuando llega un nuevo socio, estoy hablando de sus últimos 15 años, él tiene unas expectativas creadas por sí mismo y no por lo que le dijeron y cuando llega se enfrenta con un Rotary que no era el que él esperaba. También se ha disminuido mucho el proceso de formación. En cualquier empresa ustedes saben que es reclutamiento, selección, inducción y formación. Entonces nosotros en Rotary hemos pedido mucho la formación. Cuando entran nos olvidamos del socio. Déjenme decirles que el 52% de los socios que ingresan se van en los dos o tres primeros años y el gran problema que tenemos es que de todos los que se van que son encuestados, consultados y que responden, el 34% no recomendaría a Rotary. Ese es un problema gravísimo. Estoy hablando del 34% de las personas que se van, no de los que estamos. Los que estamos lo recomendamos. Entonces el problema que hoy tenemos es que ingresan muchos socios pero se van. Entonces nosotros tenemos que trabajar más en la conservación de los socios que en la atracción. Más en el mantenimiento de la membresía porque como que nos esforzamos en atraer socios pero cuando entran nos olvidamos de ellos y entonces tenemos para fortalecer a la membresía tenemos que trabajar mucho pero mucho en motivar al servir al club. O sea que todos los socios tengan una actividad en el proceso operativo del club. Dos, que tenga un programa de formación en el club. No nada más que el distrito o Rotary disponga de programas para capacitar, que el club tenga un programa de formación permanente. Tres, que la amistad se fortalece no dentro de las paredes del club. La amistad se fortalece fuera de las paredes del club. Entonces lo que deben hacer es hacer eventos para fortalecer la amistad ya sea casados, vías de campo, viajes, torneos de juegos o incluso deportes y entonces eso va a fortalecer y va a integrar la familia. Y cuarto, los clubes deben de hacer proyectos de servicio humanitario. Entonces yo siempre le he dicho que si un club y un socio está ocupado, está capacitado, fortalece su amistad y se sensibiliza su corazón, nunca se va a ir. Entonces Rotary no va a tener problema para ingresar socios, pero sí tiene problema para conservarlos y entonces debemos de ocuparnos en estos cuatro conceptos. Me encanta. Yo siempre he dicho que uno antes de tomar la gran decisión de hacerse Rotary que es casi como casarse o casi como generar una empresa, es de ese mismo tamaño el compromiso, uno debería de darse la oportunidad de conocer varios clubes Rotary y varias formas de clubes Rotary que quiero lanzar mi pregunta hacia allá. ¿Por qué? Porque cada club Rotary tiene su propio ADN y yo creo que uno se alinea más o menos hacia cierto ADN en cierto club y por ejemplo acá en mi ciudad hay tres clubes y yo digo que todos tenemos características muy diferentes y las personas que van a cada club pues se asemejan, o sea, cuando uno habla más con ellos y extiende lazos uno dice no, es que tú ya entiendo por qué estás en el Club Rotary o Ciudad del Sol o por qué te vienes a mi e-club. Cuéntanos qué ha hecho últimamente Rotary para flexibilizar precisamente esas formas en que se pueden componer los clubes y qué dicen los números. Se han ampliado los e-clubes, los clubes satélites, qué está pasando en Latinoamérica. Bueno, me parece perfecta tu pregunta pero antes quiero decir algo como tú dijiste que cuando uno entra a un club rotario es como si se fuera a casar y es cierto es una decisión muy importante. Eso de que Rotary está hecho de voluntarios yo no lo creo porque yo creo que el voluntariado se termina cuando se adquiere el compromiso y entonces el voluntariado es como cuando tenga tiempo lo hago porque es voluntario. No, Rotary es un compromiso de vida y también puede ser y tengo una de las charlas que se llama Rotary un propósito de vida y cómo hacerlo pero ese es otro tema. En cuanto a lo que es la flexibilidad Rotary ha hecho grandes esfuerzos y lo ha hecho desde que se inició ha sido muy flexible nada más se va a ir adecuando a los tiempos ¿no? Entonces por ejemplo algo importante me tocó ser miembro del Consejo de Legislación en el año 2016 cuando se dio la flexibilidad a los clubes en razón de las clasificaciones en razón del número de sesiones a realizar o incluso en la diversidad entonces Rotary ha sido tan flexible que hoy hay ocho tipos diferentes de clubes o sea uno de ellos nada más es el club tradicional que a lo mejor es el 90% de los que hay en el mundo por decir un número no conozco el porcentaje exacto pero yo creo que debe andar con un 90% pero por ejemplo en ese mismo 2016 se acabaron los e-clubes estoy hablando del término o sea a partir del 2016 primero julio del 2016 todos los clubes Rotarios si quisieran transformarse en virtuales en hacer en línea lo podrían hacer si tenían la infraestructura y todos los e-clubes podrían hacerlo en forma presencial entonces vuelvo al tema ocho clubes diferentes hay clubes tradicionales hay clubes hay clubes centrados en una causa si por ejemplo tú podrías crear un club que todos los proyectos serían para empoderar a las mujeres otro para saneamiento del agua otro para el desarrollo de las economías locales otro para el cáncer de mama o sea que todos todos fuera alrededor de ellos clubes centrados en una causa hay clubes ya corporativos no no socios corporativos que es otro término clubes corporativos hay clubes desbecarios si o sea hay ocho tipos diferentes de clubes y eso que es lo que pasa que Rotary lo que está viendo es es como en las empresas hay unidades de negocio el mundo está hecho de unidades de negocios entonces aquí hay unidades de servicio unidades de estilos de vida unidades de servicio humanitario de diferentes tipos de servicio humanitario entonces lo que quiere Rotary es poder ser atractivo al mercado de líderes y eso es lo que muchos hoy muchos incluso de mi edad o más grandes dicen no que está pasando con mi Rotary yo siempre he pensado que uno tiene que hacer un híbrido utilizar utilizar los procesos y los valores que crearon en nuestra organización adecuándose a la modernidad que hoy nos demanda el mundo y entonces por eso es que Rotary es muy flexible Rotary ha sido flexible incluso en los procesos de la fundación Rotary al crear una nueva visión de la fundación Rotary hace años por parte del mentor Luis Vicente Yai que fue el creador realmente Rotary cambió a tener un proyecto corporativo en el año 85 por parte del presidente Carlos Canseco que le dio un punto focal de esfuerzo centrado en una causa y hoy estamos tratando de eliminar o erradicar la segunda enfermedad endémica en toda la historia de la humanidad entonces Rotary es flexible toda la vida Rotary es flexible en la diversidad Rotary es flexible en la cuestión etaria en todo tipo hoy por ello hay un esfuerzo mayúsculo en incorporar Rotary de manera importante hoy hay 250 mil jóvenes en Rotary el propósito es que en el corto plazo llegue a 500 mil y en 10 años llegue a un millón de Rotary ese es el esfuerzo que está haciendo Rotary siendo flexible a lo que demanda el mercado que es el mundo son las necesidades básicas que tiene que resolver otro aspecto es los jóvenes pero a lo mejor esa es otra pregunta que es a lo mejor más ampliado pero hoy los jóvenes por ejemplo los jóvenes estoy hablando de los jóvenes de los 30 ellos demandan un payback siempre dicen oye si yo voy a entrar a Rotary ¿qué me va a dar a Rotary a cambio? ¿sí? y no es malo no es malo que alguien que un líder venga a nuestra organización pensando que va a recibir algo a cambio nosotros le damos la red más grande de networking de hacer negocio en el mundo la red más grande de amistad y ninguna otra organización le puede dar ello alguien le va a poder resolver alguna necesidad básica de servicio pero lo que Rotary ofrece en forma integral nadie lo ofrece entonces por eso hay que pero hay que hacérselo saber a los jóvenes estoy completamente de acuerdo contigo y fíjate que añadiría algo es que es una red global porque hay muchas ONGs interesantes como por ejemplo United Way ¿no? enfocadas también en servicio enfocadas en desarrollo de las comunidades pero es que honestamente tú encuentras Rotary en todo el santo planeta y esto de la prueba cuádruple y esto de las siete áreas ahora una séptima más el compromiso común de acabar con la polio la idea de que convierte nada más un pino la palabra Rotary y tú ya te puedes abrazar con esa persona en un aeropuerto bueno hoy por la pandemia no pero volveremos a esos abrazos de aeropuerto con desconocidos Rotary eso es algo que no lo tienen ninguna otra organización y me parece importante lo que tú dices hay que hablar de lo que ofrece Rotary y también yo creo y siempre lo digo en público hay que decirle a las personas jóvenes y a los nuevos integrantes de Rotary que Rotary es lo que ellos decidan que sea Rotary y que acá no hay un manual donde se le va a decir tú el primer año tienes que hacer esto de la A a la Z sino todo lo contrario queremos personas propositivas y queremos personas que se apasionen por un problema y que quieran generar soluciones porque aquí no hay manual perfecto o terminado de cómo ser Rotary el ser Rotary se va construyendo día a día y justamente te quería preguntar sobre eso en estos 31 años como Rotary o 33 31 años como Rotary ¿qué te ha enseñado Rotary que no está escrito en la página ni está escrito en los manuales ni está escrito en las publicaciones oficiales pero ¿qué sientes que sí te ha enseñado Rotary de los no escritos? Primero déjame decirte que yo entré de 27 años a un club Rotary en el noreste de México está en la frontera con Texas es Matamorotano yo de ahí soy aunque no nací ahí pero ahí me formé desde niño entonces cuando yo entré a ese club lo que hice fue yo adecuarme al club adecuarme a los protocolos pero luego con mi esfuerzo con mi visión con mi trabajo los socios se adecuaban a los proyectos que yo presentaba entonces eso es algo hermoso igual me pasó en el Club Rotary en Monterrey cuando yo ingresé 20 años porque yo estuve 10 años primero en Matamoros dos años no fui activo porque andaba dedicado a los negocios pero muy activo en muchas partes pero fueron 8 años en Matamoros y luego después estuve dos años sin serlo y luego ya 21 que tengo ya sin parar y lo mismo me pasó imaginas haber entrado al Club Rotary en Monterrey del presidente Carlos Canseco donde ahí nadie podía entrar si no traía traje completo así y casi era como la escuela cuando no ibas el uniforme casi te regresaban de la puerta el presidente Canseco eran 56 socios y el promedio de edad era 68.3 años te imaginas que la mayoría era de 85 años bueno todo ese grupo de acadoalada experiencia respetaba al joven y a los jóvenes que presentaban proyectos y querían hacer un cambio sustantivo en el club y en la comunidad entonces eso al final si tú dices que me ha enseñado Rotary han sido tres cosas importantes a tener prudencia a tener paciencia y a tener buen trato con todos y en todo momento porque yo en los negocios eran bien enojón me enojaba de todo y gritaba así me ven ahora tranquilo pero cuando uno tiene 30 años y anda viajando y comiéndose el mundo entonces proyectos muy grandes entonces Rotary me ha enseñado eso y eso es lo mismo que yo les digo a los gobernadores electos a mí me ha tocado formar ser parte ser parte no único con un grupo importante de Rotary de la zona 25A y ahora tuve la oportunidad en este año aquí está Inés Morua que tengo el gran gusto de Edgardo que fue uno de mis alumnos Edgardo Morua un excelente Rotario con una visión extraordinaria entonces es lo mismo que yo les he dicho a estas cinco generaciones de gobernadores en la zona 25A y ahora en todo lo que es la 23B y la 20C que es en Europa porque todos los hispanoamericanos son 33 gobernadores de México Centroamérica Sudamérica Portugal y España y entonces eso es lo más importante que debe de ser un gobernador y no lo de un gobernador es un presidente o cualquier rotario tener prudencia para saber decir o hacer las cosas en el debido momento tener paciencia a todos porque todos andamos a diferentes revoluciones en mi club al que pertenezco hasta hace seis meses teníamos socios rotarios de 30 años o sea era de los 30 de 40 de 50 de 60 de 70 de 80 entonces tantas generaciones hay que tener paciencia paciencia la gente adulta con los jóvenes y paciencia los jóvenes con la gente más adulta y sobre todo tener buen trato con todos y en todo momento o sea uno podrá yo les digo a los gobernadores ahora uno podrá tener con unos retos tremendos en el corazón o en la mente pero tenemos que pensar que el que está enfrente no sabe y hay que dar lo mejor cada momento porque uno nunca sabe todos los líderes rotarios con una palabra o un gesto puedes marcar positivamente o negativamente la vida de otra persona y entonces eso es lo que uno debe de estar bien consciente reitero tener prudencia paciencia y buen trato con todos y en todo momento completamente de acuerdo contigo y yo creo que esa es la base fundamental del éxito en cualquier organización tener respeto y también yo pienso que cuando uno es joven uno tiene que tener bastante humildad sentido de la humildad porque hay muchos grandes mentores que uno puede encontrar en Rotary y te lo confieso acá una de mis motivaciones en los últimos siete años de ser Rotaria para hacerme Rotaria era que yo decía yo quiero entender qué camino empresarial han pisado todos estos personajes y quiero aprovechar todas esas lecciones que tienen para mí y la mejor forma es tener mente abierta escuchar y tener también un corazón listo a servir a ayudar y imagínate Salvador que nosotros fundamos el primer ciberclub Rotario en Colombia entonces siempre hemos sido un grupo muy diverso donde la persona más joven tiene 25 años y la persona con más edad tiene 75 y lo que siempre he escuchado en mi grupo es que todos estamos para aprender tanto las personas que han tenido una larga experiencia profesional y de vida que quieren aprender sobre tecnología que quieren aprender sobre cuáles son las tendencias nuevas en el mundo que quieren aprender cómo piensan sus nietos que quieren aprender cuáles son los nuevos lenguajes de la modernidad como dice una amiga mía y nosotros que estamos allí para aprovechar toda esa riqueza material emocional experiencial que tienen nuestros amigos de más edad en el club y acá te quiero ahora sí voy a voy a entrar a un punto agudo y es la inserción de jóvenes dentro de los clubes me encantó que dijiste yo tenía 27 años cuando entré a mi club Rotario mi club Rotario era mejor dicho como decimos en Colombia lo último en Guaracha era lo mejor de lo mejor en tu zona yo entré al mío fundándolo a los 22 23 años cuéntame ¿por qué crees que aún hay barreras de acceso a profesionales jóvenes exitosos dentro de clubes que tienen una una mejor dicho cosas increíbles para ofrecer a sus profesionales qué ves en qué hay que mejorar primero hay Rotarios muy respetados que dicen no Rotary no es para jóvenes Rotary es para gente ya sólida en todos los tipos ¿no? física emocional económicamente y yo le digo pero pues hoy las grandes decisiones de la economía mundial las están tomando los jóvenes entonces ¿cómo? yo no entiendo entonces por ejemplo este cada día tenemos más jóvenes en puestos importantes de liderazgo estoy hablando en Rotary yo hice una cruzada yo comencé haciendo un primer taller de jóvenes Rotarios en mayo del 2014 aquí en Monterrey junté a 40 jóvenes hicimos con una metodología que se llama Por Café con diferentes mesas y luego iban rotando el tema no cambiaba de mesa iban rotando los participantes había un líder afición y entonces se le estaba dando una generación de ideas que te imaginas impresionante luego lo hicimos en Colombia lo hicimos en Puebla lo hicimos en Tijuana en Veracruz luego de ahí se generó tuvimos algo así como 200 jóvenes luego hicimos un forro el primer forro regional de jóvenes rotarios en Metepec México 170 jóvenes de 11 países con un seminario donde hubo networking mentoría charlas y luego después por primera vez en un instituto de zona nunca había pasado una plenaria de 90 minutos con 6 jóvenes rotarios que salieron de toda esa generación entonces ¿qué ha pasado? de ahí no nada más ha quedado la experiencia de hacer los eventos ha habido un resultado hoy hay más jóvenes en los puestos distritales de los 14 distritos de la zona hoy hay más jóvenes gobernadores o presidentes y hoy más jóvenes preparados para ir más allá de la zona entonces hemos llevado una pero no nada más un servidor a mí me ha tocado llevar alguna parte de la batuta pero ha habido jóvenes extraordinarios por ejemplo ahorita ¿qué sigue de ello? pues mira disculpa voy a hacer un comercial vamos a desarrollar que lo vamos a presentar el mes que entra y tú vas a ser parte de ese se va a llamar seminario de liderazgo transformacional que es otra forma de de trabajar y vamos a tener reuniones mensuales de 90 minutos con un charlista de un tema rotario moderno innovador y con un tema no rotario de liderazgo desarrollo humano felicidad lo que fuera y entonces vamos a tratar de nuestro target o audiencia bueno van a ser bienvenidos todos pero nuestro target son jóvenes de 30 a 45 años que son los que queremos llevar a cuentos de liderazgo en Rotary entonces hoy los jóvenes apenas el 9% de la membresía en el mundo son rotarios y eso que la vara la tenemos alta estoy hablando de 1.200.000 apenas 110.000 jóvenes están de 39 años o menos en nuestra organización menos del 10% entonces nosotros tenemos que ir por ellos hacer un head hunting para atraer a esos jóvenes si no caben en el club crear nuevos clubes con jóvenes que con el tiempo se hacen también más adultos pero entonces tenemos que hacerlo cada 10 años y cada 10 años pero yo siento que hoy tenemos que enfocarnos de manera importantísima y yo no hablo porque el uso de la tecnología la vida misma nos está llevando a que hoy los jóvenes tienen que estar en Rotary así es y acá hay espacio para todos acá acabemos todos y hace poco Salvador me invitaron a hablar en Argentina precisamente en el distrito de nuestra querida Inés y Edgardo y él les decía mire a mí lo que me ha enseñado Rotary es que avanzamos más cuando nos quitamos esas cosas incómodas que nos dividen y a veces los seres humanos nos queremos dividir por edades por géneros por ideologías porque tú te vistes de cierta forma y yo no y en realidad Rotary en verdad es una una organización global moderna que abraza los objetivos de desarrollo sostenible que es la guía para todos los países en estos momentos que es una organización que cada vez se pone más fresca que cada vez adopta ideas más progresistas traer eso a los clubes es nuestro reto y no solamente el reto de los que somos jóvenes biológicamente en edad y grupo etario sino todos los jóvenes de corazón ahí es donde necesitamos la fuerza de todos y ahí es donde bueno no hay edades hay personas no hay ideologías hay personas no hay géneros hay personas todos como personas todos como socios rotarios podemos hacer muchísimo déjame te voy a voy a ir a otro tema que me fascina y es precisamente la inclusión de las mujeres en Rotary nuestro Frank Devlin que se nos adelantó hace poco fue uno de esos grandes catalizadores de la inserción de mujeres en Rotary y precisamente su año como presidente global abre con un statement grandísimo diciendo este año el año 2000 creo que era 1999-2000 ese es el año donde tenemos que tomarnos en serio la inserción de las mujeres en Rotary pero no como una parte accesoria sino como una parte central una parte fundamental para el crecimiento y para la solidificación de nuestra organización ¿qué opinión te genera ese cambio que nos invitó a dar Frank hace 20 años y cómo has visto ese tránsito y sobre todo acá en nuestra región? No, pero pero extraordinario Frank siempre fue muy innovador y muy creativo pero si nos vamos más 10 años antes de lo que dijo Frank lo que hizo el presidente Carlos Canseco formar el primer club rotario de mujeres en Monterrey el club rotario de Monterrey Cumbres eso lo hizo hace 30 años el presidente Canseco y fue el primer club de puras mujeres acá en México entonces ya realmente Frank es un hombre extraordinario de seguro está allá con el presidente Canseco pero fue un seguidor de los ideales y sueños del presidente Carlos Canseco que es el que nos ha llevado Luis Vicente ya es un seguidor de los sueños de Carlos Canseco o sea esa generación de liderazgo latinoamericano que se nos ha perdido pero bueno entrando al tema de la mujer fíjate el tema de la mujer ha tenido un verdadero impacto en nuestra organización hace y siguiendo con el tema del presidente Carlos Canseco porque yo siempre voy a hablar del presidente Carlos Canseco fue mi maestro y déjame decirte algo que uno debe hablar de las cosas buenas de las buenas gentes porque la memoria es muy líquida y se nos olvidan muy rápido las cosas buenas de las buenas gentes y entonces el presidente Canseco inició también con un movimiento hacia adentro para que las mujeres se integraran de una manera más importante y motivó en aquel consejo de legislación que Frank dio también un estigma tremendo ahí a favor de la aceptación de la mujer pero en los últimos años de siete años para acá ha tenido un gran impacto si hablamos hace 30 años había un millón de rotarios 31 un millón de rotarios todos eran hombres hoy hay un millón 200 mil rotarios y rotarias 280 mil son mujeres que quiere decir que en la integración ha bajado 80 mil hombres si no hubiera mujeres hoy habría 920 mil socios hombres pero lo más importante de siete años para acá hace siete años el 18% eran mujeres hoy es el 23.5 mujeres eso significa que cada año el valor de integración de la mujer ha sido 12 mil mujeres más en integración anual pero ha ido en una manera constante y permanente crecimiento hay distritos como el mío que tenemos menos del 20% de mujeres porque hay un problema y un beneficio aquí hay todavía muchos comités de damas rotarias que incluso en algunos de esos comités de damas rotarias que no son rotarias son esposas de rotarios hacen hasta más proyectos de servicio que los mismos clubes y no quieren perder la esencia de sus comités de damas si todos esos comités de damas ingresaran a la nómina de Rotary a lo mejor llegaríamos a un 30% pero por ejemplo en Colombia los dos distritos andan arriba del 40% de la membresía en el sur de México el 41-95 tiene más del 40% de la mujer o sea esa es una forma que ha ido creciendo la participación en puestos de liderazgo hoy hay cuatro cuatro directoras mujeres y el año entrante va a haber un número importante también ahora está que me acuerdo ahorita Susie Howe y Valid Wafer pero luego el siguiente año entra Nikki Scott también es muy revolucionaria y evolucionaria que es Nikki entonces cada día y como que hay algo en el halo que puede ser que la primera semana de agosto de este año se pueda anunciar y es un deseo porque no tengo ninguna bola mágica es un deseo que a lo mejor la primera semana de agosto de este año se pueda anunciar que la primera mujer presidente Rotary internacional va a suceder entonces puede ser puede ser me muero la felicidad me muero la felicidad porque yo creo y bueno tú me conoces y sabes a qué me dedico profesionalmente cuando cuando entré a Rotary yo decía esto no me cuadra esto no me cuadra que como decías las mujeres son las que más trabajan pero ellas no quieren tomar la responsabilidad de hacerse socias formalmente y no son precisamente mujeres o señoras que carezcan de recursos para hacerse Rotary entonces yo decía ¿por qué? y viene digamos de varias cosas que estamos corrigiendo a nivel global sobre liderazgo femenino pero una de ellas es que a ver tener una voz también es tener una responsabilidad y es hacerse responsable de de ejercerla con responsabilidad respeto autoridad y y el otro tema que me pareció muy bonito que dijiste con con formación y con y con argumentación detrás de ello me parece genial que vayamos a tener una futura presidenta de Rotary porque creo que ahora sí le vamos a mandar un mensaje al mundo de que esto es una organización incluyente diversa y una organización que se toma en serio la equidad que es una de las grandes conversaciones a nivel global así que celebro por ahí ese ese punto antes quiero pero déjame terminar el tema de la mujer nada más pero también en nuestra región de latinoamérica hay muchas mujeres de una gran calidad tenemos a Celia Yai en su distrito recientemente acaba de terminar Ligia González con un mandato extraordinario Gladys Maldonado que bueno ahí tengo intereses propios pero Gladys Maldonado es una extraordinaria líder de Colombia por cierto el próximo instituto de zona del siguiente año rotario 2021 Gladys va a ser la coordinadora general va a ser en Cartagena ahí Dios quiera nos vamos a ver y en todos los distritos ya salvo hay un distrito nada más que no ha tenido mujeres espero que muy pronto de la zona pero cada día tenemos más líderes mujeres en los clubes en los distritos en las zonas y en los comités mundiales entonces va ganando y no por y no por darle la cuota es porque se lo merecen y por la capacidad y por todo lo que aportan para bien de nuestra organización así es y valga la propaganda también fíjate que junto con con Inés y también con otras 300 mujeres casi que 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 están conformando este grupo el Rotary International Women's Group que ya lo estamos movilizando hacia hacia un grupo de acción rotaria y actualmente habemos más de 300 mujeres líderes rotarias conformando esto y tenemos una misión para este nuevo año rotario que es hablar de salud y de higiene menstrual para nuestras comunidades y justamente con Inés vamos muy juiciosas adelantando un proyecto para generar un cambio a 20.000 mujeres en el mundo sobre esta misma línea no solamente con un producto que les ayuda a mejorar su salud menstrual sino también con una conversación que nos ayuda a acercarnos a las comunidades y nos ayuda a acercarnos a esas mujeres que hoy en día bajo recesión y pandemia la tienen muy complicada entonces lo bonito de este de este de este grupo es que somos muy diversas venimos de diferentes culturas tenemos un crisol de idiomas y un crisol de ideas pero nos sentimos muy identificadas con dos cosas pensaría yo número uno con que queremos un Rotary progresista un Rotary que abrace estas oportunidades que hay detrás de los desafíos globales más importantes y donde generemos impacto y número dos un Rotary donde cada mujer se sienta valiosa donde cada mujer se sienta orgullosa de estar allí porque estamos generando proyectos entre entre nosotras con nosotras y también incluyendo a los a los hombres Rotarios y personas Rotarias en todo el mundo oye quiero quiero empezar a leer por acá algunos saludos y preguntas que puedan haber está Miguel Eduardo Blanco que te escribe desde el Club Rotario de Montería aquí en Colombia en el Distrito 4271 además es gobernador propuesto del Distrito 4271 ya está en la línea de liderazgo muy bien bienvenidísimo futuro gobernador bienvenido nuestra Inés Inés que tanto le hemos mencionado en esta reunión Landy Bobadilla que te escribe desde el 4195 es Paz President y bueno está en Yucatán el profe José Luis que nos saluda desde Jalisco Fede nuestro Fede querido que siempre está en imagínate que hemos hecho 90 programas de Aprende desde Casa Fede y Carmencita no han fallado en ninguno entonces Fede te saluda desde Sonora en Hermosillo también está por acá Mónica Martorell de Puebla Oriente en el 4185 y precisamente Fede te decía falta el seguimiento para los rotarios de nuevo ingreso así mismo en los clubes se forman grupos de poder que no permiten la entrada de nuevos socios ellos deciden quienes entran y quienes no y quienes ocupan los puestos dentro del club fíjate que ese es un comentario que yo escucho con bastante frecuencia en rotarios de diferentes latitudes ¿qué consejo tienes para evitar este tipo de desafíos Salvador? Sí como decía Fran Devlin si no quieren cambiar los clubes los rotarios cambian de club o sea así desafortunadamente a veces pasa es muy poquito es una pequeña porción de todavía que está sucediendo cada día es gente más más racional más lógica más aceptar a la diversidad de todo tipo porque bien lo decías tú en Rotary no va a haber diferencias de jóvenes y adultos hombres mujeres rotarac y rotarios en Rotary todos somos todo pero bueno todavía hay gente a veces ahí que son se sienten dueños del club hay que sentirse dueños del club trabajando y sirviendo no tener casi casgos pero bueno cuando suceda y no pueden hacer el cambio no se desgasten Rotary es para disfrutarse no para sufrirse habrá un club enseguida o formen un club eso eso si no hay la solución que uno busca pues vaya y cree su propia solución a su medida y seguro que hay hay magnetismo y siempre hay una Doris Lucía Ospina del Jumbo Arroyo Hondo estoy pendiente porque me invitaron a una reunión con ella a ver cuándo se hace efectiva Doris ahí ya te mandaron el mensaje para que concretes Arcelia de Jesús Ortiz te salude dice gusto estar en esta reunión siempre me ha interesado mucho este tipo de pláticas soy del club Rotario Paseos de la Reforma en el distrito 4170 y nos encantaría tenerte como oradora así que te están invitando allá para que para que hables oye sabes Salvador acá cuento este este espacio de Aprende Desde Casa es un espacio diario de crecimiento y acá hemos hablado de temas rotarios no rotarios desde ciencia hasta economía pasando por psicología pasando por qué vamos a hacer para reinventarnos en esta pandemia y algo muy bonito que nos ha pasado es que el distrito 4170 se ha hecho como como hermano de esta iniciativa y con el el club internacional de Fran Develin hicimos una alianza y nos hemos intercambiado oradores y también veo más amigos de Argentina y de Ecuador y acá de los dos distritos colombianos cómo ves cómo podemos crear este nuevo nueva clase de espacios en esta nueva normalidad que te lo escuché antes y quiero quiero que nos hagas ahí una referencia bien grande a esto que tú llamas la nueva normalidad sí primero que nada recuerden que debemos de mantener el equilibrio en nuestra vida profesional familiar y rotaria y yo veo que a veces alguien dice no es que hoy estuve en seis charlas de rotario eso no es bueno hay que racionar hay que ver lo que realmente es importante y a esas hay que asistir porque hay que seguir viviendo la vida no es este monitor la vida hay tantas cosas miren aquí yo estoy viendo el árbol estoy viendo las orquídeas hay tantas cosas hermosas entonces hay que racionar hay que ver decía Rosy Rosy de Armenia que por cierto déjame decirte uno de mis mejores viajes fui representante el presidente de la conferencia de distrito ahí en Armenia y mi querido amigo Oscar Arbelal nos llevó a agradecer a mí a conocer diez ciudades del eje cafetero de todo el Quindío es de mis mejores viajes que he tenido y creo que por aquí estaba Diego Pava también que Diego fue el presidente de la conferencia es uno de mis mejores viajes que he tenido porque rotaria también te permite vivir ese conocimiento cultural turístico educativo de muchas maneras entonces ¿en qué nos quedamos? nos quedamos en que estábamos hablando de de esta nueva normalidad de que que no que no que racionemos las sesiones donde nos integremos hay verdaderamente jóvenes bueno yo te voy a recomendar uno que es Mauricio Canseco es don de cada uno él acaba de terminar una charla se llama de influencer a inspiradores pues lo que te decía propósito que que a veces el influencer es el que te dice que que él quiere que tú seas como él ¿sí? pero pero te pierde tu identidad en cambio al inspirador con su ejemplo te permite lograr y ser lo que tú quieres ser en base a un ejemplo entonces ese es el espíritu de esa charla ojalá que lo inviten pero en esa nueva normalidad incluso porque creo que por ahí pusieron también una pregunta ¿cómo se puede dar servicio estando desde casa? el rotarismo lo podemos vivir de diferentes maneras pero yo lo digo que hay cinco maneras de cómo vivir el rotarismo en esta nueva normalidad una que es la comunicación entre los socios y los clubes tienen que hacer sus sesiones normales cada semana como lo hacían antes en forma presencial hacerlo con el protocolo con todo hacerlo más cortito porque el tiempo esto no es como la televisión que el tiempo cuesta en minutos no pero el tiempo atención es muy corto una charla que antes invitaban de 30 minutos ahora que la haga de 12-15 minutos y a lo mejor otros 5-8 minutos de preguntas y respuestas otra es la capacitación desde el hogar el centro de formación en Rotary tiene 39 cursos en español también se dan muy buenas charlas por aquí por muy buenos oradores en todo en Latinoamérica hay extraordinarios oradores está Carlos Prestipino está Héctor Mario Denner acá de este lado está pues Alfredo Sepúlveda Jorge O'Franc Glyde Maldonado de nuevo entonces hay tantos buenos oradores de buenos temas pero también también la internacionalidad cómo vivir la internacionalidad en el intercambio en el Rotary yo les digo por ejemplo les digo traten de que una sesión al mes le hagan interclubes con algún otro club de otra parte del universo no limitados por lenguaje por ejemplo a ver a hacerlo con un club de España con un club de Italia con un club de Portugal con un club de Argentina con un club de México hagan un intercubes mensual y el último tema es la parte del servicio humanitario se puede hacer lobbying gestoría llamadas desde el hogar sin tener que salir a exponerse entonces hay una muchas formas de poder comunicarse hoy hoy ya tenemos chat tenemos tantas mensajerías tenemos whatsapp twitter messenger por donde quiera es más yo a veces ya no sé por donde me llegan se oyen soniditos y me llegan mensajes por aquí o por ahí pero bueno la nueva normalidad es seguir viviendo el rotarismo desde el hogar pero también dedicarle nada más una parte del día no todo el día exacto y fíjate que esta pandemia para mí ha sido sinónimo de acercarme con las personas que supuestamente tengo lejos y para echarte acá un chisle aquí entre nosotros y la web nosotros estamos ya a punto de entregar nuestra primera los elementos de nuestra primera subvención global y esta primera subvención global los grandes patrocinadores aparte de los clubes rotarios en nuestro distrito 4281 fueron rotarios en Taiwán entonces fíjate que eso que a veces uno piensa tan lejos pues cambió cambió con esta pandemia gracias a Dios y a las tecnologías todos hoy podemos estar más cerca y hablamos un lenguaje común que es el lenguaje rotary que es el lenguaje de la amistad que es el lenguaje del servicio que es el lenguaje de la creación de proyectos que lleven al impacto así que no se les olvide eso y pónganlo dentro de su plan estratégico como dice nuestro querido Salvador hagan un interclubes busquen esos amigos que están en Argentina en México en Chile en España bueno si hay la barrera de español pues entonces nos vamos solamente con Hispanoamérica pero si 2, 3, 4, 5 socios hablan inglés pues aviéntense a invitar a alguien de Estados Unidos de Australia de Taiwán de donde ustedes quieran porque esta familia global da para todo Alejandra Pérez que también es socia de nuestro club dice excelente conversación estoy demasiado feliz por escuchar esto este año empecé a ser socia del Rotary y Club Sogamoso Global y he encontrado una familia me he sentido súper bienvenida con espacios para desarrollar mis ideas y sobre todo con mentoras maravillosos como Charlie ay Aleja aprendiendo de liderazgo seguro que apenas comienzo y que muchas cosas vendrán para mi Rotary se está convirtiendo en una maravillosa oportunidad de crecimiento personal y profesional con auténtico amor por el servicio Daisy saludo Salvador desde el Club Rotary Socorro Huella Comunera en Colombia alguien por acá Doris había dicho buenas tardes soy Doris Lucía de Jumbo a Royaondo y el 100% de nuestro club somos mujeres no porque no aceptemos hombres aclaro pues gracias gracias por la aclaración Doris y ahí ya me imagino que vas a estar en contacto con Salvador muy pronto y bueno en verdad me imagino que los clubes como los de Doris en algún momento se abrirán a integrar hombres y a integrar a otras personas no binarias por decirlo así acá yo creo que se están dando cambios muy interesantes y nos estamos dando cuenta que somos más fuertes entre más diversos somos Glorita nuestra Glorita acá de Tunja dice Gloria de Bonilla gracias Charlie por esta oportunidad de escuchar a Salvador interesante conversatorio Salvador motivador como siempre tus enseñanzas nos ayudan a crecer en Rotary te conoce y te quiere mucho saludos a Jairito saludos a Jairito claro que sí oye mi querido mi querido Salvador concluyamos con algo que tú me pusiste por ahí en chat y que me pareció muy interesante y es hablar sobre el rostro humano de los Rotarios más en un año de pandemia más en un año de recesión más en un año donde a todos nos cambió la vida prácticamente de un día para otro cuál es ese rostro humano que tenemos los Rotarios y que podemos proyectar hacia nuestras comunidades bueno es una nueva charla que yo tengo que le he dado dos veces y yo digo que el rostro humano de Rotary se encuentra en forma transversal en las cinco avenidas de servicio que tenemos y alguien me decía el otro día antes de entrar a la respuesta porque antes eran avenidas y luego hubo muchos hubo una línea de influencia que se manejara comités en los clubes y ahora avenidas porque hoy esto es tiene una temporalidad y una estacionalidad hoy el momento que estamos viviendo es para tener ser más humanos es como yo en esa misma charla hablo de cómo invertir la pirámide de Maslow que el quinto tema de la autorrealización se tiene que convertir al primer tema de lo más básico entonces en Rotary en cada una de las avenidas de servicio encuentras el rostro humano de Rotary por ejemplo encuentras en la avenida la primera avenida que es la avenida de servicio en el club cada uno de los rotarios que son comprometidos líderes promotores de la ética y nosotros los seres los rotarios tenemos que exaltar y encontrar los buenos rostros humanos de los rotarios pero también tenemos la responsabilidad de descubrir los rostros de las personas que quieran aprovecharse de Rotary que son pocas pero también hay que tratar de evitarlas número dos en la segunda avenida que es la avenida abandonada de ser presidenta Rayenda Casabú la avenida del servicio a través de la ocupación o que hoy se le llama del servicio profesional yo le llamo que los rostros humanos son aquellos los rostros de aquellos doctores que se levantan muy temprano los fines de semana para ir a las comunidades rurales a brindar el servicio ya sea de limpieza dental de pista de oído y aquellos rotarios con una gran experiencia bajo sus hombros que van y les hablan a los colegios de lo que es la ética y los valores y si te vas así en cada una de las avenidas encuentras el rostro humano en la avenida del servicio en la comunidad cuántos rostros humanos no hemos visto transformados por tantos proyectos de servicio humanitario y si te vas a la de servicio a la juventud cuántos jóvenes se les han cambiado su rostro por tener una oportunidad de vida al contacto y ser tocados por Rotary entonces en cada una de las avenidas encontramos esos rostros humanos que son parte de nuestra organización así es y fíjate que no es casual que justamente estaba escribiendo por acá Pati nuestra Pati Rubiano que es una gran líder en nuestro distrito y que precisamente ella promueve un proyecto que hicieron en su club en el club Rotario de Tunja que se llama La Paz Su Mercé donde van a colegios donde instalan esta conversación sobre liderazgo sobre proyecto de vida sobre prevención de la drogadicción y te dice gracias Salvador por tantos excelentes consejos prudencia paciencia y buen trato excelente y ponerlo en práctica en los clubes más humanidad más sencillez y más humildad así es mi Pati y Pati es una gran expositora de estos temas oye yo siempre he dicho Salvador un día va a ser presidente de ya fui ya fui presidente de mi club ya lo fui presidente de toda la organización no sea chistoso acá muchas personas queremos que sea así déjame decirte algo en mi club Rotario Monterrey en 75 años no había habido nunca repetir un club perdón un presidente entonces la verdad que tuvimos un proceso cuando muere el presidente Canseco en el 2009 y comienzan a fallecer muchos y otros se retiraron pues se nos quedó un club pequeño ya nos hicimos un club de 50 y tantos en 20 y tantos entonces tres Rotarios nos dispusimos a a repetir durante tres años y yo fui presidente por segunda vez de mi club después de ser gobernador entonces yo dije que me mandaron a capacitar siendo gobernador para regresar al club entonces ya fui dos veces presidente del club pero bueno yo que puedo leer el futuro te veo ahí en un futuro como uno de los presidentes mundiales de Rotary y que mi última pregunta para ti era precisamente eso sobre el rol que tenemos los latinoamericanos para ocupar esos espacios de alto liderazgo dentro de Rotary porque cuando uno va a una conferencia internacional o a una convención mundial uno ve pues que hay una gran participación de asiáticos hay una interesante participación emergente de muchos Rotarios en África la siempre usual participación de los norteamericanos y uno a veces dice oiga pero falta Latinoamérica falta más de Latinoamérica que nos puedes decir al respecto y como nos puedes motivar ya que este gran grupo es latinoamericano en su mayoría mira pues nosotros durante 15 años tuvimos 3 presidentes de Rotary en Hispanoamérica o sea del 85 al 2000 tuvimos 3 presidentes latinos hispanoamericanos Carlos Canseco Luis Vicente Yai y Fran Devlin y ahora tenemos ya contando a los que siguen pues ya tenemos 23 años que no tenemos un presidente de Latinoamérica o sea como en 15 en 15 años tuvimos 3 y ahora en 23 no tenemos ninguno ¿por qué? porque la verdad siendo una organización que también se mide en términos cuantitativos cada día tenemos menos representación en número hace 3, 4 años bajó casi 3 distritos en Argentina en nuestra zona éramos 17 hace 10 años y hoy son 14 distritos en México éramos casi 11 mil Rotarios y hoy somos 9 mil 500 entonces cada vez que estamos bajando eso también tiene que ver con la representación la representatividad Rotary para equilibrar el liderazgo mundial cada 8 años tiene un proceso que se llama rezonificación que es cómo están las zonas del mundo para darle ese equilibrio en los liderazgos y la representación hay 34 zonas en el mundo cada zona debe tener el orden de 35 mil Rotarios y si sumas 35 por 34 porque así te va a dar un millón 200 por ejemplo hemos sido el millón 200 pero ha bajado marginalmente en Latinoamérica ha bajado de manera importante Estados Unidos y ha crecido de manera importante Asia de hecho en la última rezonificación bajaron dos zonas y media de Estados Unidos las cuales crecieron en Asia entonces nosotros necesitamos ser cada día más representativos en el liderazgo pero también en número y si nosotros hemos tenido participantes contendientes Celia Yay ya contendió para ser presidente José Antonio Salazar que yo lo adoro de nada más me acuerdo de Villa de Leyva y me encanta como para volver a a a estar ahí en Villa de Leyva este en aquí en México Francisco creo ha tenido varios intentos también y no no ha sido posible hoy tenemos pues alguien nuevo que está hoy en el consejo fiduciario recientemente en la junta directiva Jorge Frank es un extraordinario rotario esperemos que él tenga alguna intención de poder participar en el futuro cercano y también en Sudamérica también hay gente muy importante hoy vamos a tener un nuevo director el próximo año de la zona 23B Julio César Silva de Santiago Esteban de Perú también una persona muy preparada en el rotarismo y lo que pasa es que hay un timing también la edad biológica tiene que participar y si se te va ese timing ya no puedes participar no porque no puedas sino también por los viajes y el esfuerzo hemos tenido presidentes mundiales de 80 años Glenn Stance en el 2004 2005 tenía 80 años pero también tenían una gran dinámica y una gran energía entonces esperemos que que nuestras zonas de Latinoamérica hablo por ejemplo teníamos un Julio Sorjuz también que participó de Barcelona España es un filósofo del rotarismo extraordinario lo único que digo que Julio Sorjuz su mensaje no llega a toda la gente es un mensaje muy de alto nivel y no no creo no porque yo diga que hay populismo y elitismo en Rotary pero hay unas formas de llegar a diferentes tipos de rotarios y eso es lo que enriquece Rotary esperemos que gente comprometida en nuestra organización siga queriendo dedicar su tiempo su energía su voluntad y su plata personal porque eso se requiere para poder seguir sirviendo a nuestra organización y bueno en mi caso claro que yo seguiré sirviendo y trabajando hasta donde se puede y donde mis capacidades lo den yo disfruto lo que hago yo digo que tengo dos cosas la pasión y la acción en Rotary la pasión es cuando tú utilizas el corazón y hace que broten los sentimientos más hermosos de los seres humanos y la acción es el cómo encontrar el cómo sí en cualquier evento o cualquier actividad o cualquier trabajo o responsabilidad que se te asigne exacto y también hay que ser estratégicos lo que has dicho o sea tenemos que atraer socios con calidad con compromiso con un verdadero amor y pasión hacia Rotary y hacia la humanidad y si es necesario aumentar el número de nuestros socios si es necesario aumentar el número de nuestros clubes y si es necesario seguir apoyando a todos esos talentosos latinoamericanos que son líderes en nuestra zona y que merecen estar allí porque nos merecemos ver a un presidente internacional latinoamericano o presidenta ojalá muy pronto por acá te decía bueno Edna que te saludaba desde el club Rotario son la siguiente en Villavicencio Rosy nuestra Rosy Salvador en medio de todas estas capacitaciones virtuales pienso que ya es tiempo de iniciar el enfoque tecnológico de nuestras reuniones y en ejecutar proyectos te pedía una opinión y buen decía es mi entendimiento que hemos bajado en el crecimiento de la población mundial entonces esto podría ser la razón para la bajada en clubes rotarios hay dos preguntitas como para sellar primero la pregunta de Rosy bueno pues hay hoy plataformas o crowdfunding o incluso hacerlo de manera voy a decirlo muy coloquial en forma artesanal usando las plataformas imaginas tienes en messenger y pones un proyecto y le mandas a los hindúes o a los asiáticos bueno hindú y asiáticos es parte de Asia pero a los taiwaneses o a los hindúes la posibilidad de vender proyectos de una manera muy artesanal pero hay plataformas para poder ofrecer los proyectos claro que sí y en cuanto a que si ha bajado el número de rotarios no pues no ha bajado hemos andado un millón doscientos pero pero bueno en cada esquina en cada oficina hay un prospecto para traer o sea aquí es también no no traigamos no invitemos a cualquiera invitemos el perfil de lo que queremos exacto y socios con calidad socios con calidad personas con calidad humana oye mi querido mi querido salvador ahora sí para concluir e irnos el mundo cambió con el coronavirus y esto es un evento histórico de la talla de la caída del muro de Berlín o del fin de la segunda guerra mundial tú como líder mexicano empresario rotario hacia donde crees que va al mundo y hacia donde crees que va a Rotary después de esta pandemia yo creo que el mundo tiene que ir a que seamos menos seamos más humanos y menos consumistas o sea nosotros claro que todos esos beneficios que nos dan que son placenteros como los lujos los viajes el vestido los autos todos te dan un estado placentero pero pero tiene cortoplacista pero en cambio alimentar el espíritu el poder servir a los demás no viendo a quien sino servir y eso es lo que tiene que premiar y tiene que retribuir de mejor manera nosotros los Rotarios debemos de ser más conscientes de que este mundo cada día es más complicado y entonces tenemos que ser más humanos ir a la parte más espiritual más emocional y tratar de hacer un lado al ego yo digo en el rostro humano de Rotary termino diciendo que deberíamos de ser como como Don Quijote y como San Francisco de Asís Don Quijote siempre queriéndolo tener todo soñándolo todo y de San Francisco no necesitar nada para dárselo a los desvalidos yo creo que tenemos que hacer esa simbiosis en decir cómo poder soñar tener X situación de beneficios para poder desprenderme de ellos y no recibirlos yo sino dárselos a quien más lo necesita entonces yo creo que nosotros necesitamos ir hacia un mayor humanismo y a ser menos consumistas en todo el proceso de lo que somos y hacemos claro que sí me hiciste acordar de San Francisco de Asís esa frase que dice lo que quiero poco lo quiero poco y bueno se me ha olvidado ahora la siguiente parte de la frase pero el mensaje es ese que a veces con muy poco vivimos mucho mejor y vamos más rápido y tenemos un corazón más noble y vemos la vida bajo el cristal que debe ser poniendo en perspectiva las cosas importantes y dejando que fluyan todas esas otras cosas que no son verdaderamente importantes y la última frase que nos une a todos dar de sí antes de pensar en sí que es nuestro pilar aquí en Rotary Salvador todo mi corazón todo mi agradecimiento toda mi admiración gracias por habernos deleitado con estas ideas por habernos dado una muestrita del futuro del Rotary por habernos dado estos principios de lo que debemos buscar en los Rotarios y me encantó lo que dijiste hay que conservar a los Rotarios en nuestros clubes y para eso hay cinco estrategias que nos diste y que incluso en el Rotary y el Club vamos a calibrar porque sí es necesario cuidar a todos nuestros Rotarios cada Rotaria cada Rotario es valioso en el mundo así que te mando todo mi cariño mil gracias a ti y a ustedes y nos vemos el día de mañana chao gracias gracias saludos Salvador gracias 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 un besito gracias hasta mañana gracias gracias saludos muchas gracias excelente reunión gracias mi profe gusto en saludarte un abrazo conmigo gracias gracias Salvador como estás muy bien contactarte conmigo gracias encantado gracias gracias gracias